Ahora vamos a hablar de la venida de Cristo, vamos a leer los versos 6 y 7. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a sus ángeles para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Amén. Ah, sí o sí o que miren que vengo pronto y yo soy el que cumpla las palabras del mensaje profético de este libro. Amén. Entonces ahí es el ángel que le dice, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. En otra versión dice, son palabras fieles y verdaderas. Y estas palabras son, se han escrito tres veces. Esto está en este capítulo nada más. Está en el verso 6, está en el verso 12 y está en el verso 20. ¿Por qué se repite tres veces? Porque es con seguridad que es así. Tenemos que confiar totalmente en la palabra de Dios porque es fiel y verdadera. Estas palabras sí, efectivamente, fueron escritas por seres humanos, pero bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso podemos confiar en estas palabras porque dan vida y dan esperanza. El hecho inminente, ¿verdad? Es inminente que lo que tiene que suceder sin demora. O sea, esto no quiere decir en el siguiente instante, en el siguiente momento, pero en el tiempo de Dios, en su plan perfecto para la humanidad, a su tiempo van a ocurrir las cosas. Pero sí sabemos que Cristo viene pronto y esto se va a cumplir. Y aquí vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que está hablando y dice, miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las promesas del mensaje profético de este libro. O sea, ¿qué estamos viendo en este verso? Verso 7 Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. ¿Qué les dicen esas palabras? Ahí habla de obediencia, ¿verdad? Obediencia. Podemos poner en práctica lo que declaramos en teología, ¿no? Nuestra teología hay que vivirla. Exacto. No sirve el conocimiento sin la práctica del asunto de la fe cristiana. Amén. Pensar que podemos ser salvos sin obediencia es imposible. Es un error, exacto. No sirve el conocimiento sin la práctica del asunto de la fe cristiana. No sirve el conocimiento sin la práctica del asunto de la fe.